Y hay mi compa, vengo de Sinaloa, el mero terruño de mi comandante Estirado López. 22 de agosto del 78, en este corrido se los cuento yo, noticias llegadas desde Nicaragua, cuentan que en Managua la cosa empezó 25 compas con los uniformes, de los genocidas de Tacho el Chigüín entraron muy serios al mero palacio donde sesionaba el Congreso feliz. Ya los diputados y los senadores estaban metidos en plena infanzón manteniendo al filo de leyes honestas un brutal sistema de ruino presión. Y ahora le va, ribones, como que ya se acabó su cuartito de oranito. El tremendo susto de los congresales cuando la metralla furiosa abramó Y ese mismo día la ciudadanía por primera vez la verdad sesionó Algunos ingenuos no entendían mucho, pero se quitaron la duda y no más Cuando un rojo y negro pañuelo en el cuello les hablaba claro de la identidad Ahí estaban todos temblando de miedo, Luis Palé de Baile y Panchito Argenial Todos tocados rezando el rosario porque son los cómplices del caporal Dicen que Somoza pegó un brinco padre cuando le contaron todito el pastel Y Juanita un león encerraba en su jaula, fumaba y fumaba sin saber qué hacer Ay, y cómo no, porque no es lo mismo verla de largo que platicar con ella, oiga Cuarenta y siete horas de espera angustiosa Veinticinco compas listos a morir Si Tacho no acepta los puntos del frente Los peces más gordos se truenan allí Pasados dos días del operativo En este corrido se los cuento yo Somoza se daba contra las paredes Y contra su gusto el negocio aceptó De la celda oscura salieron los presos Adelante de ellos camina Tomás Con la decisión de seguir el proceso Siempre hacia adelante sin ver para atrás Bájate del nido, cantor sanatillo Repite conmigo este hermoso cantar Que viva la patria de Augusto Sandino Que marcha seguro a la resta fina ¡Suscríbete al canal! Este caracol lento camina por las esquinas buscando el sol Caracolito, caracoleado, tan chiquitito nunca cansado El caracol de la labranza Lleva rama en rama la esperanza Hay caracol de Nicaragua, de Guatemala y de El Salvador Hay caracol de Nicaragua, de Guatemala y de El Salvador Este caracol tiene amoríos con caracolas de selva y río Que no pueden fecundar como la lluvia que cae al mar El caracol es de la tierra Y en ella puede lograr Hay caracol de paso lento Todo tu rumbo será mi ejemplo Hay caracol de paso lento Todo tu rumbo será mi ejemplo Este caracol El del buen amor Que no tiene prisa Tampoco temor Este caracol Nuestro caracol Va a alcanzar el sol Tiene todo el viento a su favor Este caracol Nuestro caracol Se precisan caracoles fuertes Que de la noche saquen el sol Para alumbrar las camas bellas Que están tapando aquel nubarrón Que no termina si andamos sueltos Como una estrella en el firmamento Hay caracol de la verdad Dime si es cierto lo de unidad Hay caracol de la verdad Dime si es cierto lo de unidad Para despedir al caracol Que despacito todo lo alcanza Es necesario que aprendamos Muy claramente Su enseñanza El caracol no tiene miedo Solo valentía Y gran sosiego Hay caracol de la esperanza Sin tener miedo Todo lo alcanza Hay caracol de Nicaragua De Guatemala y El Salvador Este caracol El del buen amor Que no tiene prisa Tampoco temor Este caracol Nuestro caracol Alcanzar el sol Tiene todo el viento a su favor Este caracol Nuestro caracol Este caracol Alcanzar el sol Este caracol De Nicaragua y El Salvador Alcanzar el sol Con los brazos abiertos Nos despedimos Nos despedimos Los brazos abiertos Y enredados En cuerdas de acero Enredados Los brazos abiertos Y los ojos abiertos Y los ojos abiertos No pudiste callarte En mi silencio No supe atarme a tus manos No alcancé a decirte No me estés Y a saber que me decías Hasta pronto Pero pude sí Crecerme de a poco En lo blando De tu luna Increciente Siempre estuve Abrazándote de adentro Más maduro Cada mes Y menos roto Compañera Compañera Nos hicimos Uno al otro En la dulce celda Oscura De tu vientre Compañera Nos hicimos Uno al otro En la dulce celda Oscura De tu vientre Nos encontramos Con los brazos Prolongados Tus muñecas Mañatadas Con las mías Con los lazos Diminutos De las manos Nueve meses De encarnada Rebeldía Compañera Nos hicimos Uno al otro En la dulce celda Oscura De tu vientre Compañera Nos hicimos Uno al otro En la dulce celda Oscura De tu vientre De Yucapuca Partió el general Lo acompañaba A su estado mayor Se vio obligado Por el frío intenso A dirigirse A San Rafael Llegó a la casa De Blanca Arauz Telegrafista Del pueblo Aquel Y el mismo día De su cumpleaños Justo el 18 Del mes de mayo De madrugada Juró serle fiel Iba de botas Altas y uniforme De gabardina Color café Ella de velo Y vestido blanco La flor más linda De San Rafael Coló a la iglesia Flor de pinos Y aunque a sus tropas No participó Por todo el pueblo Se dispararon Las carabinas Del batallón Dos días después Tuvo que partir Hacia la Segovia Y allá va el general Y allá va el general Bajando estelí Patria valga Revienta el campesino Del hui hui lín Y allá va el general Con su decisión Con los hombres valientes Limpiar Nicaragua Del invasor Y allá está el general Con su estado mayor Cabrerita interpreta Una mazurquita Una mazurquita En la mayor Con su estado mayor Y allá va el general Y allá está el general, con su estado mayor, cabrerita interpreta, una mazurquita en la mayor. Y allá va el general, con su batallón, con un negro pañuelo, lleve en el cuello, rompa el chifotón. Y allá va el general, bajando este lín, por mi amor, le repiten los campesinos del huibili. Y allá va el general, con su decisión, con los hombres valientes limpiar Nicaragua del invasor. Y allá está el general, con su estado mayor, cabrerita interpreta, una mazurquita en la mayor. Y allá va el general, con su estado mayor, cabrerita interpreta, una mazurquita en la mayor. ¡Buenos amores! ¡Buenos amores! ¡Buenos amores! ¡Buenos amores! ¡Buenos amores! ¡Gracias! Nicaragua Y otro grito se apreste a acompañar A ese canto que tanto se esperó Nicaragua es el libro que se abrió Yo no quiero que se vuelva a cerrar Y que la muerte tenga que bajar Ese puño tacando que se alzó Nicaragua me duele por aquí Nicaragua me llega el corazón Nicaragua el libro que se abrió Nicaragua no se vuelve a cerrar Nicaragua te quiero acompañar Nicaragua te quiero prometer Nicaragua el que ayer te asesinó Y el que te traicionó al amanecer Una noche en la sombra los unió Y atacaron tus ríos de leche y miel Nicaragua te quieren destruir El poema que al fin se rescató Con mil nuevas palabras por decir Donde se habla de vida y de sudor Nicaragua no quiere que te enterca En tu marcha no da ni un paso atrás Se equivoca el que se llegó a creer Que por duro no se iba a continuar Nicaragua te quiero acompañar Mi esperanza la quiero prometer A esos años que acabas de ganar A esos tantos que quedan por vencer Nicaragua me duele por aquí Nicaragua me llega el corazón Nicaragua el libro que se abrió Nicaragua no se vuelve a cerrar Nicaragua que me hace recordar Nicaragua que me hace revivir Nicaragua no se vuelve a cerrar 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 Que me hacen rejugar, Nicaragua que me hacen revivir Nicaragua el libro que se abrió, Nicaragua no se vuelve a cerrar Nicaragua te quiero acompañar, Nicaragua no quieren que tu voz por la selva camine sin parar Y otro grito se apreste a acompañar, ese canto que tanto se esperó Nicaragua algo me hace recordar, Nicaragua algo me hace revivir Nicaragua también me hace pensar, que ya es tuyo seguro el porvenir ¡Nicaragua! La Rosa Hernández, tuvo seis chavales, ¿por qué Dios quiso ya no darle más? Los creo hasta que, apenas llaman, a la edad del indio, para trabajar Sin muchos cuentos, les hablo muy claro, les dijo un día, se tendrán que ir A responder, a la voz del pueblo, que a todos los llama, para combatir La Rosa tiene sesenta abriles, el pelo blanco y peleando los hijos Pero aún me queda, dice aquí en las venas, sangre que ayer me heredó sandino La Rosa tiene sesenta abriles, el pelo blanco y gris en la mirada Pero aún me queda, dice aquí en las venas, sangre que daré en las barricanas La Rosa Hernández, nunca tuvo excusas Pero en el rostro del pueblo aprendió, a deletrear en su hambre las penas Las duras cadenas, de la explotación Pero la Rosa, sabe que muy pronto, ya no habrá luto, ni más represión Que ahora el pueblo, se está organizando Y se está acercando, su liberación La Rosa tiene sesenta abriles, el pelo blanco y peleando los hijos Pero aún me queda, dice aquí en las venas, sangre que ayer me heredó sandino La Rosa tiene sesenta abriles, el pelo blanco y gris en la mirada Pero aún me queda, dice aquí en las venas, sangre que daré en las barricanas La Rosa tiene sesenta abriles, el pelo blanco y gris en la mirada Pero aún me queda, dice aquí en las venas, sangre que daré en las barricanas La Rosa tiene sesenta abriles, el pelo blanco y gris en la mirada Pero aún me queda, dice aquí en las venas, sangre que daré en las barricanas Si llego a morir, cuando todo sigue igual Cuando simplemente hay bronca y todavía se espera que acabe esto Que parece que nunca acabará Si llego a morir, amor, de muerte suave y tranquila Antes que la tristeza sea terminantemente prohibida Por decreto oficial, si todavía hay compañeros perseguidos Por hacer de la alegría su bandera Si no hay puños en alto, si no hay flores y risas No me llores, amor Si todavía hay compañeros perseguidos Por hacer de la alegría su bandera Si no hay puños en alto, si no hay flores y risas No me llores, amor Si llego a morir, si llego a morir, así mi amor No me llores, no vale la pena No me llores, amor No me llores, amor No vale la pena No me llores, amor Si me lloro, no me lloro, no me lloro a morir No me llores, amor No, no vale la pena llorar No me llores, amor No me llores, amor No me llores, amor Si me llevo a morir, no vale la pena Si hay puños en alto, si hay flores y risas No me llores amor, que viene amaneciendo 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 ¡Gracias! 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 Canción con alma para mi hermano, plomo con rabia para el enemigo Esta canción es un disparo al corazón del imperialismo Esta canción es un disparo al corazón del imperialismo Apunta bien, dispara y canta al corazón del enemigo Apunta bien, dispara y canta salvadoreño, cuenta conmigo Apunta bien, dispara y canta al corazón del enemigo Apunta bien, apunta bien, dispara y canta al corazón del enemigo De la paz al corazón del enemigo Apunta bien, dispara y canta al corazón del enemigo Apunta bien, dispara y canta con Bolívar y Sandino Apunta bien, dispara y canta al corazón del enemigo Raúl, apunta Dispara ¡Canta! ¡Canta! Apunta bien, dispara y canta al corazón del enemigo Apunta bien, dispara y canta guatemalteco cuenta conmigo como no Apunta bien, dispara y canta al corazón del enemigo Apunta bien, apunta bien, apunta bien, dispara y canta, dispara y canta al corazón del enemigo Apunta bien, dispara y canta al corazón del enemigo Apunta bien, dispara y canta como Bolívar y Sandino Apunta bien, dispara y canta al corazón del enemigo Gracias por ver el video.